Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de PazMundo 2013. Con esta, son ya 29 conferencias en las que maestros y alumnos hemos involucrado el respeto, la solidaridad y la conciencia diaria para obtener impactos sociales positivos y significativos que sin duda alguna transformarán nuestro mundo en uno más humanitario y comprometido. Queremos agradecer la presencia de las autoridades e invitados especiales que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde, en especial a la Universidad de las Américas Puebla, por todo el apoyo otorgado a PazMundo 2013. Les pedimos, reserven su aplauso hasta el final. Maestra Donna Swenson-Durie, directora técnica de la Escuela Preparatoria. Doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Doctora Lisa Burke Murphy, UPAEP Faculty and Sintonia Executive, an institution for collaboration, improving regional competitiveness for New Puebla, the region, and Mexico. Doctora Cecilia Anaya Berrios, vicerectora académica, Universidad de las Américas Puebla. Licenciado Luis Enrique Lara Álvarez, director de incorporación estudiantil, Universidad de las Américas Puebla. Maestra Laura Macías López, advisor PazMun. Susana Palafox Manzi, secretary general PazMun 2013. Paulina Rosatlanda López, undersecretary of public affairs. Ahora, escuchemos las palabras de bienvenida de Susana Palafox Manzi, secretaria general PazMun 2013. Once again, we are gathered here to continue the dream that began 29 years ago, a dream that I'm very glad to be leading on this occasion. The Puebla American School of Mural United Nations Conference is the moment when we acknowledge the events that happen around us, when we stop watching the news on television, and we make international situations part of our lives. It is the moment when we stop making other people solve the problems of our world in order to transform ourselves into the ones who will solve them. However, it is also the moment when we have the opportunity to change the way we perceive things. We are used to think only about the negative aspects of life, to complain and criticize without ever really understanding and paying attention to the positive changes the world goes through every single day. For instance, we focus on the violence that we witness every day, but we fail to pay any attention to the more than 95,000 blue helmets from over 110 countries that help maintain peace in different UN missions. We focus on how many lives we lost as consequence of disease, but we forget to consider all the lives that were saved thanks to the discovery and development of medicines and the knowledge in new scientific areas such as genetics and stem cell research. We focus on our own problems, and we never stop to think what the people around us are going through or what we can do to help them. It's time to acknowledge the positive side of things, and in regards to the negative, stop criticizing and start acting. Move towards viable solutions. Speak up for peace. With this in mind, I encourage you to use these three days wisely. Listen to different points of views and incorporate them with your own ideas. Maintain your country's position, but also establish diplomatic relationships during the debate, and remember that doing things politely always works best. Learn as much as you can from other cultures and improve your debating skills. Furthermore, remember that attitude and the way you perceive problems is the key to find viable solutions to solve them. Speak, move, act in peace. Thank you. En esta conferencia, debatiremos 16 temas relevantes en el contexto mundial. General Assembly, Millennium Development Goals. Carolina Herrera, Director. Iram Sanchez, Moderator. Natalia Romero, Assistant Director. Fabiola Jimenez, Assistant Moderator. Economic and Social Council, International Prison Standards. Sora Jean, Director. Jordan Dejana, Moderator. Roberto Barrueta, Assistant Director. Mariana Hurtado, Assistant Moderator. Security Council, Security Challenges for Developing Democracies of the 21st Century, Arms Distribution and Frontier Protection. Katia Segeni, Director. Gerardo Lopez, Moderator. Isabel Bermudez, Assistant Director. El día de hoy, contamos con la honrosa presencia del Dr. Luis Ernesto Herbez Bautista. Desde el 1 de abril de 2008, es rector de la Universidad de las Américas Puebla. Ha fungido como Secretario de Economía y de Relaciones Exteriores de nuestro país. Trabajó para y como consultor independiente del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro del Consejo Consultivo de Bombardier, del Consejo del Instituto Mexicano de Tecnología y del Agua, del Consejo de Inversiones del Banco B por Más, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Puebla. En mayo de 2007, fue admitido como miembro de número a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano. Un honor compartido por sólo 40 personas en el mundo. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó su maestría en Economía en la Universidad de Oregon y obtuvo su doctorado en Economía en Iowa State University. A continuación, nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación una vez más de estar aquí con ustedes. Es un honor en lo personal y en lo institucional acompañar al Colegio Americano y a todos y cada uno de ustedes, particularmente quienes encabezan en este momento este modelo de Naciones Unidas, que es sin duda el modelo de modelos en lo que estamos viendo en nuestro país. Felicidades a todos por esta realidad de trabajar, impulsar y sobre todo soñar con este concepto de paz, con este concepto de lograr estas metas del milenio. Metas que por lo demás seguramente no vamos a lograr. Sin embargo, ponernos una idea es, como decía Montaigne, verdaderamente colocar el concepto de una estrella. Sabemos que la estrella no vamos a alcanzarla, pero también sabemos que nos sirve de meta para lograr objetivos de nuestra vida. Así que felicidades a todos y cada uno de ustedes. Van a ser días enriquecedores, van a ser días de muchísimo trabajo, van a ser días en los cuales verán ustedes lo que ocurre cuando las naciones del mundo intentan llegar a algún tipo de idea concreta y clara de cómo resolver las cosas. Cuando me invitaron en esta ocasión, pensaba, ¿qué puedo decir más de lo que ya he dicho las cuatro ocasiones anteriores de este modelo? Y recordé algo que era fundamental para nosotros cuando trabajábamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como México, como país, representando a nuestra nación en ese concierto de naciones y en el organismo más importante de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. El consejo que debe determinar cuáles son las condiciones para que se mantenga la paz en el mundo. En esos años que nos tocó estar en el Consejo de Seguridad, se discutía mucho el tema de la paz. La gran preocupación del mundo era la posibilidad de la invasión del gobierno de los Estados Unidos de ese país, de ese país, Estados Unidos, el Adalid de la Democracia, el que generó un presidente como el que vimos hace un momento, hablando de cuál debería de ser la visión de una nación como Estados Unidos para mantener la paz, intentando invadir un país con bases que no se justificaban en la lógica de Naciones Unidas. Y ahí vimos la importancia de Naciones Unidas. Ahí observamos por primera vez cómo un conjunto de naciones le decían a la nación más poderosa de la Tierra que no se permitía que hubiera una invasión de otra nación, no importa cómo se justificara esa invasión, a menos que efectivamente se contara con la aprobación del conjunto de naciones que conforman esta organización, la Organización de las Naciones Unidas. A pesar de ello, esa nación tomó la decisión de invadir y el resultado lo estamos viendo muchos años después. Y es realmente importante entender qué tipo de tratamiento deberíamos tener en el mundo si realmente deseamos tener orden y la regla de la ley en términos de la relación general del mundo. Y este es el aspecto de lo que usted va a ver en estos tres o cuatro días que usted va a estar trabajando en esta simulación de las Naciones Unidas. Es importante entender qué es la combinación que realmente nos lleva a la relación de los países trabajando hacia la solución de problemas y no trabajando hacia la creación de la guerra, of disruption in the overall international context. This is the key element that you will be working on. This is the key element that you will have to look at from the concept of what is happening in the world. How can I, as a country, really work together with other countries to put together these goals of the millennium into reality in the coming years? Y eso no está pasando. Lo que está ocurriendo en el mundo es en realidad una concepción distinta. Es una concepción en la cual lo que todos encontramos es una situación complicada. En donde no hablamos las naciones, en donde la crisis financiera internacional que hoy afecta al mundo está teniendo precedencia sobre las verdaderas crisis de educación, de pobreza, de trato justo a la población del mundo. Estos son los elementos que ustedes tienen que trabajar. Esta es la realidad que ustedes tienen que enfrentar. Este es el momento de hacerlo, aprender y entender cuál debe ser el papel de México como una nación que impulse el respeto a la ley, que impulse la definición de reglas que sean reglas de certidumbre para que en la relación entre naciones siempre prive la razón y nunca la guerra. Este es el propósito de estos ejercicios. Es un propósito en el cual ustedes tienen que trabajar entendiendo que hay que entregarse al máximo en esta discusión, en esta búsqueda de soluciones. Un ejercicio que les va a permitir como estudiantes llegar a conclusiones que sean las conclusiones que después como profesionales tendrán que impulsar en el mundo. El ejercicio que están a punto de iniciar es un ejercicio de capacitación, de reflexión, de preocupación por ayudar a que tengamos un mundo mejor. Los felicito por esa razón. Los felicito por impulsar de manera clara el bien por encima de cualquier otra consideración. Bienvenidos todos a este ejercicio. Felicidades por su entusiasmo y los esperamos pronto para que estén con nosotros en este ejercicio vivencial. Queremos invitar a todas las delegaciones a participar en el Buffet Internacional que se llevará a cabo el viernes 25 a las 10.30 de la mañana en el patio central. El dinero recaudado será utilizado en el programa de interacción social de la preparatoria. A continuación, nuestra Secretaria General Susana Palafox-Mansi inaugurará de forma oficial nuestra 29ª conferencia. Les pedimos se pongan de pie. Being five o'clock with 32 minutes on January 23, 2013, I officially declare the 29th conference of Pueblo American School Model United Nations Open. Thank you, delegates. On this international day, let us promise to make peace not just a priority, but a passion. Let us pledge to do more, wherever we are, in whatever way we can, to make every day a day of peace. Ban Ki-moon, UN Secretary General. Delegates, we expect the best from you in the debates. The first session starts at 7 o'clock. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.